Margaret Bryan, fue una destacada educadora y escritora del siglo XVIII, estableció un precedente al dirigir un internado para mujeres que incorporaba las ciencias dentro de su plan de estudios, desafiando las normas educativas de su tiempo. En 1806, publicó Lectures on Natural Philosophy, abordando temas como la mecánica y la óptica, demostrando su compromiso con la educación científica femenina. Margaret Bryan enriqueció la educación científica con diagramas y experimentos, facilitando la comprensión de la óptica. Bryan dedicó sus publicaciones a sus alumnas y figuras de la realeza, resaltando la importancia de la ciencia en la educación de las mujeres. Su trabajo representó un avance significativo en la lucha por la educación femenina, mostrando que las mujeres no sólo eran capaces de entender conceptos científicos complejos, sino que también podían contribuir al avance de estas disciplinas.